Hey que tal a todos chicos hoy os traigo este nuevo vídeo para el canal que trata sobre Brawl Stars si últimamente estuve muy viciado a este juego la verdad como podéis ver tengo 6833 copas y las acabo de hacer con mi primo assassin bueno pues de primeras voy a presentar pues esta es mi cuenta tengo 2267 victorias en 3 vs 3 y en solo 143 y bueno lo que quiero hacer es tratar de traer buenos vídeos al canal sobre este juego traer consejos tips y pues combos con los cuales podamos hacer un buen ataque ese es mi objetivo de primera si es como podéis ver estos son mis Brawlers me falta el puto león hasta ahora no me sale pero bueno no he metido ni una gema luego desde que se salió del juego y por cierto el otro día me tocó optar a juego de muchos meses y soy un poco bueno con el dynamic y también con aquí es los Brawlers que más cuestan controlar y si queréis otro vídeo dando consejos como como usarlos pues no olvides dejar vuestro link aquí abajo bueno aquí ahora os dejo con los clips que he grabado y el combo que he combinado con mi primo assassin y pues la verdad hemos ganado muchas partidas bueno como os comentaba el combo que os traigo hoy va a ser la Pam combinado bueno como podéis ver en primero el combo más bestial es Pam, Jessie y la Penny hacéis ese combo sois invencibles la verdad con esa como veis se gana muchas veces y pues ese está ya muy demostrado que es el combo perfecto bueno luego he ido haciendo variantes luego he ido haciendo variantes con el Spike y luego aquí con Frankenstein también que es un buen combo como veis aunque hemos perdido una pero bueno es un buen combo y luego con el Spike son unos buenos combos que podéis combinarlos muy bien y aunque tengáis amigos que podéis jugar que lo jueguen muy bien pues ya la tenéis pues bueno claro en este juego el 33% solo depende de ti el 66,6% depende de los otros así que lo principal tener amigos que sepan jugar no los novatos que siempre tocan cuando le vas a buscar partida lo que yo recomiendo es buscar amigos y jugar con ellos así pues si te hacen perder pues lo puteas a ellos y no te vas a tener que aguantar pero bueno aquí os dejo con esta partida para que no se haga el vídeo muy largo si queréis más partidas con otros personajes u otros consejos de cómo mejorar pues decírmelo aquí abajo y pues yo trataré de traerlo y subirlo venga aquí os dejo con el gameplay bueno como veis hemos ganado y ahora empezamos de la aplicación no sé por qué un momento pero vamos espero que no estemos en bueno como veis vale vale empezamos a andar automático vale vale al poco lo mata puto poco lo vamos 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 y esta señora es poderosa eh vale vale en principio solo yo te debo coger las gemas pero como empezó tarde y claro vale no para que no ulti bueno ansachu hace lo que puede eh bueno bueno voy a por las gemas que esa mano las roban mato al oso mato al oso granito a tu vale tira la ulti mata vale 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 buenisima ya la oleada ya la oleada vamos vamos no 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 que que vale voy a por las gemas rápido mato al poco vamos vamos yo hago de tanque y cojo la acción no tengo bien debido no me voy a evitar fácilmente las gemas así que cojo vale assassin perfecto buenisima el assassin es el puto de mi amigo vale 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 gg 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 como veis se gana fácil en menos de 1 minuto 40 segundos lo hemos ganado como veis este combo es bestial en este mapa así que os lo recomiendo 5% y que tengais mucha victoria pues vamos a ver ya que lo hemos ganado ya se lo va a poner también el combo que sirve es jesse penny y pam con este combo ganais si o se así que gano y por supuesto ganais pero con amigos que sepan jugar porque en este juego lo que trata es que en 33,3% lo pones tú y en 66,6% lo pones tu campanita así que, ¿cuál es el consejo que te podría dar? pues que ustedes con amigos que sepan jugar y si no saben jugar pues que les enseñen porque si juegas con ellos lo único que vas a hacer es perder copas así que, pues con que comentéis bien estas cosas, la Penny, la Jessie y la Pan es que nadie os gana, eso lo tenéis asegurando, no sé que seáis mancos o no sepáis utilizar bien la tablet o el móvil y bueno, el vídeo hasta aquí por hoy, espero que te haya gustado, deja tu buen like para seguir trayendo más combos y recordar que si queréis que traiga los tips de cómo mejorar con el dinámico o la... hola Peeper, no olvides dejar tu like aquí y suscribirte al canal y bueno, esto es todo por hoy, nos vemos, hasta la próxima, bye bye Oh my God, we got London on the track